Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente, te diga Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa, airosa caminaba La flor de la canela derramaba lisula Y a su paso dejaba aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Una veredita verde con luz de luna o de sol Tendida como una tinta con dos lados de arremol A revolteros que daños y sonrisas con rubor A revolteros la bellecita Perfumada de valores Oceana de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la tucurí se ríe Y la verdad se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa más leja Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que se hurriera bajo un sombrero Más sombrera, más hermosa ni más luciera Caballero del pantalanda Reduce las de la alameda Mirenla cómo baila la linda chiquilla Miren cómo baila el bar La linda criollita Luz y su silueta Su silueta sin igual Mirenla cómo baila Cómo baila el bar La linda criollita No tiene bar Mirenla cómo baila La linda chiquilla Miren cómo baila el bar La linda criollita Luz y su silueta Su silueta sin igual Mirenla cómo baila Cómo baila el bar La linda criollita No tiene arriba Salud, salud, saludcito, cabe otro pizquito para rebalar Pa' pa' la huancaina que hay en la cocina que acabo de tirar Y airemos de madrugada en un colepato hasta la parada a calmarla trampa asecida con un crío y a socalo de gallina Salud, salud, saludcito, cab串 otro pizquito para rebalar Pa' pa' la huancaina que hay en la cocina que acabo de tirar Y airemos de madrugada en un colepato hasta la parada Acá va la trampa asesina con crío y azúcarlo de gallina Otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Volvió la desmoración mi voz sin luz Otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Volvió la desmoración mi voz sin luz Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que es un olera bajo un sombrero Más olera, más hermosa ni más luciera Caballero del pandaranda, le luce la será la naranda Pero dale, 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 dale a la bocita Con la piedra grande, con la chiquitita Cóbala, 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 cóbala el mal Cóbala, me negra linda, que ya la carana se va a terminar Pero dale, dale, dale Dale, 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 dale a la bocita Con la piedra grande, con la chiquitita Cóbala, 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 cóbala el mal Cóbala, me negra linda, que ya la carana se va a terminar No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, por el que pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de volar se replicaré en mi corazón No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, por el que pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de volar se replicaré en mi corazón Si bailas con la gordita en la cantina Lo bailas muy apegado porque se tira el corazón Hay que bailar con la flaca, la hija de la vecina Y aunque de cuarenta bailes no hace gasto en la cantina Pero lo que yo quisiera, después de tomarme un claro Es bailar la marinera con don Mario Cabañaro Cuando agarra su pañuelo, se da dos vueltas con su chiquita Qué buena que está la farra, que se mate la gallina Qué buena chiquita, sigan matando Sigan matando que la vuelvo a ella Que sean a los cruces ¡Ságanme la pierna! ¡Así, curro! ¡Me guarden la molleta! Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Yo no te la paso, morenita, ni de rapadilla Pásame la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca A la muchachada del caramanduca Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Yo no te la paso, morenita, ni de rapadilla Pásame la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca A la muchachada del caramanduca ¡Ahora, chéolo! ¡Ah, ya voy, si no me cae! ¡Tres horas para el centro!